¡Carlos Herrera! Un actor que ha causado sensación en toda España, Javier Bardem. En su familia hay más arte que en la salita de los Thyssen. Es éxito, éxito, éxito. Su plato favorito, como saben, son los huevos con jamón, jamón. Y yo les aseguro que es mimosín, pero vestido de tipo duro. Aunque ustedes crean que... No, no, no. Bien, yo les voy ahora a presentar a un tipo duro que juega en el primer equipo de la cinematografía nacional. Solo tiene 26 años. Tiene un cuerpo como el del quarterback, del fútbol americano. De esta tierna edad ha recibido ya más premios que Martín Artajo y que Sorolla juntos. Me siguen, ¿no? Aunque ha interpretado de todos papeles, incluso hasta de homosexual en varias ocasiones. Y sin embargo para muchas mujeres de este país representa exactamente todo lo contrario. Él no se las da de machote. Y además, incluso cuando le premian, se permite soltar en público una lágrima gorda como los puños de John Wayne. Todas caen rendidas a sus pies. Es una estrella que se llama Javier Bardem. Bueno, buena presentación, ¿eh? Buena presentación, ¿eh? Estupenda presentación. He echado el resto, he echado el resto. No, creo que no me pongo. Tengo nada muy mala, pero no me pongo. Soy enorme. Bueno, Javier. Estoy muy nervioso, ¿eh? No me lo puedo creer. Estoy muy nervioso. Es más, estoy atacado. Porque hace mucho tiempo que no iba yo a la televisión. Un tipo como tú, que ha hecho tantas cosas ya, a pesar de tu insultante joventud, se sigue poniendo nervioso, ¿eh? Sí, estoy atacado. Es que hace mucho tiempo que no iba a la televisión. Aparte, en las entrevistas es donde yo pierdo constantemente. No me lo puedo creer. Es un juego en el que yo, no sé... No me lo puedo creer. Oye, ¿te has peleado mucho puñetazos? ¿Eres un tipo más bien tirando a...? No, yo me peleaba cuando era joven, como todo el mundo. Luego jugué al rugby mucho tiempo y ahí venía a Sevilla a jugar contra el Sevilla y todo esto. Ahí nos pegábamos muchas veces. Y luego llegó un momento en el año 90 en el que llegó una persona en la calle y me pegó una paliza. Entonces, a partir de ahí, mi cosa sobre la violencia cambió y me he convertido en un chico muy... Pues tranquilito. Eres hijo, sobrino, nieto de cineastas y, sin embargo, te pusiste a aprender pintura. Sí. ¿Eres tan ingenuo que te creías que ibas a acabar pintando? Pues sí. No, lo que pasa es que yo me gustaba coger lápiz y hacer garabatos, como me gusta ahora, pero nunca supe ni intuí nunca que iba a hacer lo de actor. No me lo puedo creer. Porque no me gusta. Pero no, no, como que no te gusta. No, porque es una cosa donde se sufre mucho y yo veía a mi familia y este trabajo es bonito cuando tienes suerte, cuando tienes trabajo, pero si no tienes suerte, como lo he tenido yo, gracias a Dios, pues este trabajo puede ser una locura. ¿Pero por qué es muy pesado o por qué? Porque es un trabajo donde no hay trabajo, para todos, porque es una cosa desequilibrada y porque no hay una nómina y porque tienes que estar al lado del teléfono. Pero bueno, en lo que se refiere a un rodaje y esas cosas, es un poquito, disculpe, peñazo o no? No, peñazo, sí. Peñazo constante. Muy peñazo. Muy peñazo. Muy peñazo, sí. Son como 12 horas todo el día de trabajar. ¿Se hablaba mucho de cine en tu casa? No, más de teatro, porque mi madre es de teatro, yo vivo con mi madre, y se hablaba mucho de teatro, poco de cine y nada más. Por cierto, tu madre ha ido muchas veces contigo, siempre en los trabajos, no como la madre de la Pantoja, me imagino, pero sí como madre de artista, ¿o no? Bueno, mi madre lo que pasa es que me quiere mucho, yo quiero mucho a mi madre, entonces ahora me toca a mí acompañarla y a recoger sus éxitos, ¿no? Hasta ahora yo he tenido suerte, me han dado algún premio, y mi madre siempre ha aprendido conmigo a apoyarme, y ahora que le van a dar premios a ella, voy yo como si fuera la Pantoja con su madre, ¿no? Escúchame, ¿de qué te veías tú hace, pues, 10 años, cuando tenías unos 16, una cosa así, de artista, de ligón, de discoteca, de aprendiz, de yuppie en un banco? Me veía, 16 años, me veía pobre, muy pobre, jugando al rugby, muy gordo de beber mucha cerveza, y rodeado de mujeres. Hombre, lo último lo has conseguido, ¿no? No, estoy con una mujer maravillosa. Ah, nada más con una. Bueno, entonces, cuyo, 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 cuyo aspecto físico se puede asemejar mucho a este piolín, ¿no? Ah, o sea... Es una novia que tengo que se parece mucho a este piolín. Sepan que, si ustedes tienen curiosidad por conocer la novia de Javier Bardem, es más o menos parecida a este lindísimo muñeco. Exactamente, no me mantiene de pie, tengo que llevarla contigo. Tienes que llevarla contigo, bueno. Fíjate, te quería preguntar si las mujeres te gustaban con faldas y a lo loco como la monja alférez. A mí las mujeres me gustan, punto Y fuera No, lo que pasa es que Comparte sea lo loco o como la monja alfere Hombre, lo de la monja tiene su morbo, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca Nunca he pensado en eso ¿Te importa que te veamos llorar? Mira Yo te juro que tenía una cosa donde se veía llorar a Javier Valdez Hola Es decir, hay una imagen de la ceremonia ¿Quieres que llene ahora? No, espera, estoy quedando como Nada, pues Háganse la ilusión de que han visto llorar a Javier Valdez ¿Te importa llorar un poco, por favor? Ahí, bien, perfecto Pues muchas gracias ¿Este agua es mío? Este agua es tuya, sí Bueno, así quedó cuando recibió un premio En el Festival de San Sebastián Las cosas solo emocionan tanto porque han costado un gran esfuerzo O porque uno se sentía aquel día especialmente querido ¿Cuál fue el caso aquel día? Qué tontería, ¿no? Sí, es que amas te pringaba Estoy todo pringado, no he escuchado bien la pregunta Estamos perdiendo tiempo Si las cosas solo emocionan porque han costado mucho esfuerzo Porque te sentías muy querido ese día Ese día lloré por muchas cosas Uno, porque realmente tenía mucha esperanza en esos dos trabajos Dos, porque era un festival al que le tengo mucho cariño Y había gente como Carmelo Gómez y William Hart en la terna Tres, porque me dieron el premio y no me lo esperaba para nada Y cuatro, porque estaba un poco triste Triste por eso que dices tú Que a veces uno siente la necesidad de que le quieran mucho Pero no hablo de aplausos y de premios Sino de gente cercana, ¿no? Y aunque estaba con mi madre y tal Me sentí, tuve un día abajo ¿Ya has vuelto a llorar mucho desde entonces? Pues sí, yo lloro bastante Soy una persona muy llorosa Se puede ver mis ojos, que son ojos como muy caídos Pero bueno, no tengo ningún problema Prefiero llorar antes que guardarme las cosas ¿Hay una nueva generación de actores en el cine español? ¿Una gran nueva generación de actores en el cine español? Hay actores muy buenos, muy jóvenes Con los cuales yo estoy celoso y tengo mucho miedo Hay que decirlo ¿Nombres? Nombres Juan Diego Boto Jordi Moya Santiago Segura, que es un monstruo Estuvo aquí sentado hace unas semanas y es un número uno No, lo que pasa es que en este país está pasando una cosa que me parece maravillosa Que es que antes, hace cinco años o seis años Había cuatro actores, ¿no? Y ahora hay como veinte, treinta Y eso está muy bien porque a mí, por ejemplo, me pone muy nervioso Y me hace ponerme la pila Y pensar que o lo hago muy bien o desaparezco Cosa que antes no pasaba Antes eran siempre los mismos porque no había rivalidad ¿Cuál ha sido hasta ahora, Javier, el desengaño más grande de tu vida? Saber lo de los Reyes Magos O que el amor puede acabarse O que el actor con más posibilidades era Antonio Banderas El actor con más posibilidades todavía no existe Bien ¡Qué susto! Esa cámara, esa cámara, esa cámara pincha Esa cámara pincha, sí, sí Esa nos te cogen La mayor desilusión de mi vida Era saber que yo no era un gonfino Y que los cuellos de las mujeres no se pueden morder Porque se hacen daño Los Reyes Magos, sin duda alguna Los Reyes Magos, ¿no? Qué duro es eso Qué duro es eso Bueno, hay niños viendo esto Banderas es el jefe O no te conformas si no eres el líder de la pandilla Yo tengo dos cosas claras con Banderas Uno, que es el, iba a decir, es el boss Es el amo indiscutible en este país O sea, te quiero decir, a nivel internacional Le admiro porque estar ahí y tener la cabeza donde la tiene Donde supuestamente creo que la tiene Es admirable porque yo soy un famoso en mi barrio Y me desequilibra Esto es Javier Y me voy a poner el par y digo Pues imagino yo si me voy a cualquier país del mundo y me conocen Es admirable lo de Antonio Banderas Y segundo, que yo recogiendo un poco esa respuesta Nunca podría aguantar la presión de este señor Con lo cual yo prefiero quedarme en España ¿Tú también te consideras un tímido? Depende para qué Soy tímido, sí, personalmente soy muy tímido Me cuesta mucho Pero luego cuando me tomo una copa o no me tomo una copa O decido no serlo Soy bastante payaso Que es el otro extremo Entonces no es bueno ni lo uno ni lo otro Tú empezaste en televisión disfrazándote de Superman En un programa de Pepe Navarro Y ahora sin embargo rechazas ofertas de televisión ¿Y eso? Pues porque la televisión ¿Cómo era la frase esta del grupo? ¿La televisión es nutritiva? No, porque la televisión es muy difícil A mí se me da muy mal La televisión quema, es cierto Como actor, ¿no? Como profesional como tú del medio De periodismo, de tal No sé cómo llamarte Te llamaba como quieras Profesional Era un país muy pobre Me lo pasé muy bien Y cumplió su cometido Que era la diversión Y el de Madrid lo cerré porque no me gustó nada El dueño del bar Lo llevaba con un señor Que era un... Pues eso Como el de los colmillos Un vampirillo ¿Qué película famosa ha sentido que tú podrías haber hecho mejor? Ninguna Ninguna Yo lo que puedo contestar es ¿Qué película famosa ha hecho que yo sea actor? ¿Cuál? Toro salvaje De Scorsese Ah, hombre, claro, claro Yo cuando vi esa película era muy pequeñito Y dije Yo quiero hacer eso Yo quiero ser como ese señor que se... Que engorda 40 kilos Y que no se parece ni a sí mismo Y contar una historia tan maravillosa ¿Para cuánto te da más o menos lo que tienes ahora en la cuenta corriente? Pues para montarme un... Para montarme nada No tengo ni un duro Es que Hacienda va con el hacha, tío Es una pasada ¿Pero el cine da pasta? El cine da pasta para los que ahorran Para los que nos gusta vivir al día Para los que nos gusta tal Pues para los despistados como yo no dan pasta Javier, te queda tu última película Que se llama... Creo que va a estrenarse ahora mismo Falta un poquito Se llama Éxtasis Pues va sobre... Aunque parezca todo lo contrario No va sobre drogas Va sobre el éxtasis que sufre una persona Que vive una persona De pasar justamente de la época De una etapa pobre Y mendiga De una situación bastante precaria A ser un tipo con fama, con éxito Con posibilidades, ¿no? Entonces se le produce una cosa en la cabeza Al que se le llama éxtasis, ¿no? Y está muy bien porque Trata sobre la fama Sobre qué pasa cuando una persona De una noche a la mañana es famoso Y lo que tiene que renunciar, ¿no? O sea, toda la fama lleva una renuncia Porque a mí incluso yo Que me considero un tío normal Esta cosa tan asquerosa Y tan horrible de la fama Porque a mí me repugna, sinceramente Porque me evita hacer muchas cosas No creo que... No tiene un equilibrio A mí la fama me da menos cosas De las que me quita, ¿no? ¿Qué se siente al pasar de ser Un joven muy agradable Muy conocido en tu barrio A ser uno de los tipos más deseados Por las señoras de este país? A mí se que preguntárselo al hijo de Julio Iglesias, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Qué canta este? A mí no me desea nadie Nada más que la... ¡Qué feliz Navidad, tío! Poco me desea a mí Escucha... Además tengo a Piolina aquí Tengo un cuyo con lo que dice Te voy a poner celoso Javier, te dejó Mejor el cuerpo ¿Huevos de oro o jamón jamón? Huevos de oro Porque jamón jamón me lo tomé como un jueguecito A ver, mira, el cine Era realmente la segunda película importante Pero bueno, era un... Pero Huevos de oro fue la primera película En la que me pusieron un personaje Desde los 20 años hasta los 35 Con una... Con una... Pues con una hemiplegia Cuatro relaciones amorosas Y dije, uy, ¿esto cómo se hace? Y me lo tuve que pringar ahí Y me gustó mucho Creo que ha sido la etapa más feliz de mi vida Huevos de oro El tiempo que hiciste El tiempo de rodaje de esa película Creo que me lo que... Nunca seré tan feliz ¿Y luego el Detectivo y la Muerte? Esa fue una losa Esa me... Así como Huevos de oro fue la etapa más feliz de mi vida Detectivo y la Muerte fue la etapa más horrible Creo que fue el inicio de una etapa Que me duró un tanto... Un poquito En el que... No sé si porque me impliqué en el personaje O porque me inventé mi propia historia Paralela al personaje Pues... Todo era muy importante en mi vida Y todo me lo tomaba con demasiada importancia ¿No? Y bueno... Y luego en Varsovia Hacía 25 grados bajo cero Y el personaje era un tío derrotado Y bueno... Yo vine de Polonia Que mi madre me vio Y dije ¿Qué te ha pasado hijo? ¿Dónde vienes tú? Y yo No, vengo a rodar una película Era como si hubiera estado como 50 días con Berman ¿No? O sea... Y días contados Días contados fue un juguete O sea, vine de ahí Y me dijeron Tomás, haz esto Y dije Es lo que quería hacer yo Soltarme, soltarme Y entonces hice el Junkie este Que me lo pasé muy bien Y que me sorprendió mucho Que tuviera tanto éxito Porque no me lo esperaba yo tanto éxito De un personaje que era En mi modesta opinión Facilón Ajá Pues aquí lo tienen ustedes A un tipo duro Pero que en el fondo Lleva dentro A losito Mimosín Javier, muchas gracias Gracias Todo corazón Gracias Gracias